Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy estoy con mi prima y vamos a hacer el 24 horas cuidando a un bebé. De mentira para sus dudas. Primero que todo le pusimos su juguetito y segundo, porque no hay primero sin segundo, creo que así es, lo vamos a alimentar. Bueno chicos, lo vamos a alimentar. Mi prima le va a estar dando esa papilla que está medio rara, pero bueno. Dinos los ingredientes con los que lo preparaste. Lo preparé. Primero le eché un bloqueador, después le eché desenredante de pelo, después le eché un poco de pintura roja, y después de nuevo bloqueador. ¡Nunca hacía! ¡Nunca hacía! Bueno mi gente, ahora es mi turno. Le voy a dar esto para que pueda pasar la papilla. ¡Ya! Bueno mi gente, vamos a darle esto. Tiene agua. Porque no pudimos. Bueno mi gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Los extrañaba demasiado. Y espero que se hayan entretenido. Si fue así, denle like y suscríbanse por favor, porque cada vez son más grandes. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!